¡Ninguno escapará a mi ira! Eso me funciona. ¡Disfruta tu cena a comer! ¡Ninguno escapará! ¡Ok! ¡Eso! ¡Un verdadero monstruo! ¡Pues vamos a matarlo de mitad! ¡Pero no te acostumbres! ¡Gracias, Gaboraz! ¡Si no nos encargamos de esos brazos, ¡hasta aquí llegamos! ¡Siempre supe que algo me devoraría! ¡Ahora más criaturas devoran y soy devorada! ¿Como cuántas veces te he salvado el pellejo? ¡Ok! ¡Eso es un verdadero monstruo! ¡Pues vamos a matarlo de verdad! ¡A esta cosa le viene bien tener menos brazos! ¡Me da de comida esta cosa! ¡Sea lo que sea! ¡Me gusta repetir! ¡Gaboraz, despedázalos! ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Otra jugada! ¡Otra jugada! ¡Otra jugada! ¡Otra jugada! ¡Otra jugada! ¡No tienes que decírmelo dos veces! ¡No tienes que decírmelo dos veces! ¡Ya sabemos qué tipo de monstruo le gusta a Helveter! ¡Ya es tarde para eso! ¡Helveter! ¡No lo harán por eso! ¡Despúñenos, mascota mía! ¡Si no nos encargamos de esos brazos, hasta aquí llegamos! ¡Este sí es un monstruo digno de leyenda! ¡Muere con la vida! ¿Ahora qué, Peter? ¡Ahora, Mideira! ¡Golpea! ¿Ahora qué sigue, Peterfield? ¡Ahora! ¡Ataca! ¡Yo sé qué! ¿Y si mejor nos calmamos y lo hablamos? ¡Al carajo, la plástica! ¡Dipara! ¡No será tan aterrador cuando no tenga brazos! ¡No te escondas tras tu mascota, Lady Helveter! ¡Hazte tu favor y tírate por ese agujero! ¡Nunca lo vio venir! ¡Tú lucha es en vano! ¡La bestia es realmente cómoda! ¡No! ¡No otra vez! ¡Deja de jugar con ellos! ¡Y quítalo! ¡Ok! ¡Control de nazas! ¡Me se olviden del más grande! ¡Ten cuidado con las progúberancias espinosas! ¡No tienes que repetirlo! ¡No merezco sus huesos! ¡Arrásalos, mascota mía! ¡Tenco estos juguetitos y ya me muero por favor! ¡Talquilo! ¡Aquí estoy, Drax! ¡Jamás volveré a bloquear! ¡No, por favor! ¡Luego me agradeces! ¡Aplázalos a todos! ¡Destruyan los núcleos para matarlos! ¡Destruyanle la tripa! ¡Es un consejo para la tripa! ¡Luego! ¡Mi don es destruir! ¡No! ¡No! ¡Qué espera! ¡Ya dan una apertura! ¡No posees un arma de fuego! ¡Quien! ¿Quieres ver juegos artificiales? ¡Cuántas vagas llevas oficiales! ¡Así se recorta, amor! ¡Enséñales! ¡Le corta una parte y le vuelve a crecer! ¡Destruyanle la tripa! ¡Es un consejo para la vida! ¡Suéltate, Roque! ¡No sabes con quién te estás metiendo! ¡Esperemos para la celebración! ¡Apíjate! ¡Acércate, buscote de porquería! ¡La criatura lo tiene con tus vagas! ¡Debemos destruir todos los núcleos! ¡Basta con la gelatina! ¡Rómpenle los huesos! ¡Gombardea los roques! ¡Como si no tuvieran los suficientes problemas! ¡Ahora, mira! ¡Masa un poco más! ¡Colpea! ¡Ahora! ¡Ataca! ¡Tienes que ponerte en pie, grandulón! ¡Venga! El enemigo de la luchada está un peso. ¡Grub, lo toca! ¡Yo soy Grub! ¡Voy a disfrutarlo! ¡La bestia debe alimentarse de las criaturas galantinosas! ¡No podemos dejar que gane más fuerza! ¡Recocede de miedo! ¡Nora, arróllalos a todos! ¡No sabes con quién te estás metiendo! ¡Veremos para la celebración! ¡Qué espera! ¡Ya, dame una apertura! ¡No posees arma de fuego! ¡Yo soy Grub! ¡Toda mi grandiosa fuerza! ¡Desaprovechada! ¡Aplástalos a todos! ¡Hace mucho que no apuñalo a alguien! ¡Abrázanos, mascota mía! ¡Destrúyenos, mascota mía! ¡Abrázanos! ¡Abrázanos! ¡Qué es lo que se hicieron! ¡Se acabó! ¡Con perdón! ¡Grada! ¡La bestia debe alimentarse de las criaturas galantinosas! ¡No podemos dejar que gane más fuerza! ¡Que no se cure, Quill! ¡Harínheart! ¡Abrázanos, Reván! ¡Abráza vamos! ¡Poma fuera, Roger! ¡Cuidado, que viene más! ¡ gì? ¡Todo lo demás! ¡Acércate, pulpoza de porquería! ¡La criatura! ¡Todos, agrúpense! ¡Ale, izquierdo! ¡De hacer! ¡Es como si quisieran que sigan reventándolos! Debo admitir que cada vez que explotan, ¡represidentes! Es imposible que perdamos, güey. ¿En serio? ¿Eso es lo que vas a hacer después de que estos payasos lo dejen todo patas arriba? ¿Qué estamos haciendo? No importa. Yo me niego. Hay que entregar el alma. Aunque nos cueste sangre, sudor y lágrimas. ¿Y quién está conmigo? ¡Vamos otra vez! ¿Qué? ¡Ahora, mi bestia! ¡Golpea! ¡Oh, diablo, sí, bro! ¡Ahora! ¡Ataca! ¡Y tranquilo! ¡Direccioname contra esos inactos! Ahora, ¡arróllalos a todos! ¡Abrástalos a todos! ¡No saldrá de aquí con arrasalos, mascota mía! ¿Entonces qué? ¿Les podemos hacer daño? ¡Destruyanle las tribunas! ¡Muárete, nuchito! ¡Que buen trabajo! ¡Las! ¡Destruyenlos, mascota mía! ¡Ya no creo que le importe! ¡Como si no tuviéramos suficientes problemas! ¿Qué más da un poco más? ¡Te toca, Roque! ¡Esto no nos lo va a perdonar! ¡No se puede perder el camino de ambos y tierras, no arrecen! ¡Ahora, bestia! ¡Golpea! ¡Ahora! ¡Ataca! ¡Ve por ellos, yo! ¡Vamos a darles una lección, ¿ok? ¡Hora de la venganza! ¡Atención! ¡Aplástalos a todos! ¡Rocket! ¡Quita el seguro! ¡Destruyelo, mascota mía! ¡Ding-Ding! ¡Segundo round! ¡Cuidado! ¡Que viene más! ¡Y todo lo demás! ¡Esto no nos lo va a perdonar! ¡Que intentes contrarlo! ¡No importa que le corte! ¡Sale de nuevo! ¡Ahora! ¡Arróllalos a todos! ¡Espera! ¡Ya, dame una apertura! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ataca! ¡Ahora! ¡Ataca! ¡Ahora, bestia! ¡Colpea de jugar con ellos! ¡Y guíbalos! ¡Ahora, bestia! ¡Acércate, bufos de porquería! ¡La criatura no tiene ocho patas! ¡ Flyborator! ¡Qué asco! El ambiente se calienta, ¿lo entiendes? El clima no parece haber cambiado en nada, Super Queen. ¡Drew! ¡Hora de la actuaría pesada! Esto tiene mi nombre. No es tarde para divertirse, ¿eh? Esa oportunidad que no perdida hace mucho. ¡Atención tú eres! ¡Tor! ¡Tenienes más problemas! Mis manos rebosan de gelapida, pero la criatura aún vive. ¡Tor de la actuaría! ¡No es por el lente! ¡Pensazo, Peter! ¡Cuidado con las bombas! ¡Me estoy acostumbrado! ¡Revolviendo al Benicentro! ¡Sí! ¡Es tu responsito! ¡Me estarás viendo! ¡No soporta mucho dolor para ser tan pequeño! ¡Atrátalo bien! ¡Atención! ¡Atención! ¡Oigan, atención! ¡Más lo tuyo, Gamora! ¡Eso no te dolerá! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Y ahora te sigues, Peter Quill! ¡Este músculo va a ser menor! ¡Te ayudo! ¡Parece que incluso ella tiene sus límites! ¡Prepárate, Rockhead! ¡Eres una cuerda! ¡Atrátalo bien! ¡Atrátalo bien! ¡Atrátalo bien! ¡No! ¡Verdimos al asesino! ¡Bien! ¡Intentámoslo de nuevo! ¡Seguro! ¡Ya voy para allá! ¡Eri, necesito ayuda! ¡Grood dice que deberíamos quebrar las ramas! ¡Ya volvó! ¡Está escupiendo bombas! ¡Cialos! ¡Esas cosas lo paran! ¡Ya estoy lista! ¡Cuando quieras! ¡Sí! ¡Dermínalo! ¡Ah! ¡Señores! ¡Lo logramos! ¡Siguen con vida! ¡Traigan a Nosher! ¡Rápido! ¡Todos a las motos! ¡Gracias! ¡Todo el suelo! ¡Gracias! ¡Siguen con la señora! ¡Nosotros nos salimos de mi lago! ¡Pero aún no estamos a salvo! ¡Vámonos ya! ¡Todo mundo, agárrense fuerte! Eso sí, fue un viaje No es momento de celebrar Cometimos un terrible error ¿Qué? Nos dio un montón de dinero Había escapado a la ira de Lady Helvetter Eso está por verse ¿Qué rayos? ¡Cuéntense! Sus huesos serán míos Guardianes de la galaxia ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!